¡No perdamos más tiempo! ¡Iniciemos ya con el show! Cangol y Subol, también Kingier Rabata con Jackson como... ¡Mu! Día tras día, tras día, tras día Volaremos con la luna y el sol sin saber por qué ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Perdamos tiempo! ¡Vamos directo al show! Cangol y Subol y Kingier Rabata, Jackson, Wakao, Mow Día tras día, tras día, tras día ¡Poder volar!